Efectivamente ha sido un fin de semana bastante tranquilo en cuanto a la labor nuestra. Sí le puedo mencionar que durante el fin de semana se estuvo llevando a cabo un procedimiento relacionado con una serie de denuncias en cuanto a daños y amenazas de una determinada persona que ha venido realizando denuncias acá en la dependencia, más precisamente sobre esta persona que ha sufrido el daño anteriormente de un local comercial, posteriormente de su vehículo particular que ha sido dañada en un par de oportunidades. Se estuvo trabajando durante estos días en base a los aportes fílmicos que se lograron incautar de las cámaras de seguridad en base también al trabajo del personal de esta dependencia. Y bueno, se realizaron dos allanamientos en diferentes viviendas de esta localidad buscando elementos que pudieran servir para la apreciación de esto como medio de prueba en cuanto a la causa que se está investigando. En ese sentido, en ambos domicilios procedió a secuestrarse un celular en cada finca en los cuales van a ser remitidos para su peritaje necesitar a la fiscalía. Bien. Bueno, sin detenciones sería. Sí, sí, sí. Se realizaron los allanamientos en forma normal. Se procedió a la notificación de las personas que estaban habitando esa vivienda y luego de, no es cierto, en base a la solicitud que se había realizado se procedió al secuestro de estos dos elementos. Bien. ¿Tiene algunos otros hechos que quiere aprovechar hasta la mención? No, no, no. Como le manifestaba, hemos tenido un fin de semana bastante tranquilos y por ahí recomendar y hemos tenido algunos llamados telefónicos, sobre todo desde que arrancó la cuarentena. Se han observado diversos casos en cuanto a llamadas por ahí bastante sospechosas. Intuimos nosotros que con fines de algún ardil para cometer una estafa, comúnmente llamada estafa telefónica, varias personas han puesto en conocimiento que han recibido ese tipo de llamados sin, gracias a Dios, poder concretar este hecho. Más que nada recomendar, en este caso a las personas, sobre todo por ahí, van dirigidas a las personas de edad, que por ahí hay unas personas que están bien al tanto de cómo es esta modalidad, otras personas que por ahí en el engaño, no es cierto, es convencida por ahí a realizar algún tipo de maniobra fraudulenta en perjuicio de sí mismo. Más que nada, no es cierto, aclarar que por ahí cuando reciban este tipo de llamadas, ni de ANSES, ni desde el correo, ni desde las entidades bancarias, se hacen operativas, no es cierto, a través de llamados telefónicos y que posteriormente, no es cierto, indiquen a las personas que se dirijan a los cajeros a efectivizar algún tipo de maniobra en la cual, no es cierto, posteriormente resultan prácticamente en la mayoría de los casos con algún tipo de estafa, sobre todo económica. Claro, en estos días lo que circulaba en redes era lo que ya un empresario nos aclaró, con una estación de servicio que no está haciendo ningún concurso, ningún tipo de juego también, esto pasaba por WhatsApp. Sí, exactamente, o sea, hago mención por ahí de lo más común, no es cierto, que son las estafas telefónicas, en cuanto por ahí a beneficios, sobre todo económicos. Muchas veces también se ha dado lo que es el cambio de billete, de la moneda local, que muchas veces se engaña a la persona con el cambio de billete, que se manda una, supuestamente la persona que llama es un familiar, y la persona por ahí cae en el engaño y termina entregando, no es cierto, una determinada suma de dinero a una persona desconocida, que supuestamente sería empleado de una entidad bancaria. Lo mismo también ha pasado por ahí con supuestos premios beneficiados sin ningún tipo de participación, ya sea de una empresa telefónica o de algún programa de la televisión. En ese sentido, vale destacar que no hay ningún tipo de resarcimiento económico o de premio por una participación que nunca existió. Eso para que quede, no es cierto, bien en claro, que muchas veces en los llamados telefónicos ya de entrada nomás le están indicando, no es cierto, que para percibir ese beneficio económico o para poder recibir un premio, no es cierto, tienen que realizar algún tipo de depósito de dinero, lo cual es totalmente falso. O muchas veces ya por ahí las estafas un poco más elaboradas, con charla, con una serie de información que atacan por ahí a la víctima para confundirle, le hacen hacer o realizar operatorias en el cajero que por ahí van cumpliendo los pasos guiados telefónicamente por esta persona y cuando finalizan terminan dándose cuenta, no es cierto, que han sufrido algún tipo de estafa. Bueno, también le consultamos acerca de las recorridas con el tema de la cuarentena, ahora que está permitido ir 500 metros desde donde uno vive, esparcimiento o andar en bicicleta. ¿Se ha dado con la normalidad que ustedes esperaban? Sí, se están cumpliendo sobre todo más que nada los horarios, por ahí el tema de la distancia, a veces hay personas que olvidan llevar su DNI para poder contactar fehacientemente su domicilio, en ese sentido los intruimos de los permisos que deben tener, o sea con el DNI ya es suficiente para poder contactar, no es cierto, que la persona se encuentre dentro del radio, no es cierto, que está permitido, controlando también el tema del uso de los elementos para hacer ejercicio o de las plazas, no es cierto, que está prohibido, más que nada por una cuestión de transmisión del virus que puede llegar a quedar depositado, no es cierto, en este tipo de elementos. Y bueno, los controles se siguen realizando, más allá de la flexibilización que se viene dando, y las personas realmente están cumpliendo, al menos con bastante normalidad, yo creo que eso es una buena medida, y un buen ejemplo de la gente, no es cierto, que estar cuidando también lo que se ha ido permitiendo poder hacer en la ciudad. En ese sentido, no es cierto, la gente ha acatado, ha acatado bastante bien y ha entendido qué es lo que se puede hacer en cuanto a la salida permitida por esparcimiento. ¿Hay mucha más rigurosidad en cuanto al ingreso o el egreso de la ciudad? Sí, los controles en los accesos se vienen dando, como desde el principio, hay algunas cuestiones que ya han sido preestablecidas desde el inicio, sobre todo por ahí, más que nada la gente que viene desde afuera de la ciudad por alguna cuestión en particular, más que nada comercial. Se le está requiriendo, sobre todo por ahí los que vienen a realizar algún tipo de compra de algún repuesto de maquinaria agrícola o un repuesto de automotor, sobre todo, ya se había hablado desde el municipio en cuanto a que los locales comerciales que realizan este tipo de operatoria ya previamente coordinan con la persona que va a retirar el elemento que lo haga en los puntos de acceso a la ciudad. A lo fin, ¿no es cierto?, de mantener controlado el ingreso de personas, sobre todo por ahí de algunos puntos críticos, ¿no es cierto?, de la provincia, sobre todo de localidades por ahí un poco más alejadas a lo que es la ciudad, sacando, ¿no es cierto?, lo que son las aldeas acá aledañas. Sí se está permitiendo, sin ningún tipo de problema, siempre y cuando, ¿no es cierto?, cuenten con la autorización debida, ya sea, llámese un turno previamente establecido en cuanto a la asistencia por ahí de los establecimientos, ya sea de los centros médicos o clínicos. Bueno, que vuelva a la federal, digamos, está previsto, ¿ustedes tienen alguna novedad? Sí, es cuando se realizó la primera reunión con personal de policía federal de la delegación Paraná, junto con nosotros y personal del municipio, se había acordado una colaboración, en ese sentido se hicieron presentes en algunas oportunidades en la ciudad a realizar operativos, más que nada como para reforzar la tarea diaria que nosotros llevamos adelante. Eso lo van manejando desde la delegación en base a la disponibilidad de personal y en cuanto a sus horarios. En este fin de semana tengo entendido que no se han hecho presente, pero es algo que ya está hablado, coordinado, las puertas de la ciudad están abiertas para que ellos realicen los controles pertinentes que deseen en el momento que lo crean oportuno.